Hola a todos y bienvenidos al siguiente video tutorial. Ahora se enseñarán las funciones que se tiene como usuario colaborador, aparte de las ya explicadas en las dos anteriores video tutoriales, tanto Internet User como Usuario Registrado. Si se acuerdan, en el anterior video se creó un usuario Hola, pero como es un usuario normal, es decir, un usuario registrado, y si solo el administrador puede cambiar al grupo al que pertenece, y además lo tiene que desbloquear, porque se bloqueó en el anterior video tutorial. Así que para este tutorial se va a utilizar un usuario ya creado, con ese tipo de grupo que pertenece al colaborador, que se ha creado para tal efecto. Se entra con Aura, que como ya se ha dicho anteriormente, pertenece al grupo de los colaboradores. Si se han fijado, ha aparecido una nueva sección de publicación en donde se puede publicar una noticia o verlas ya publicadas. Por ejemplo, se va a publicar una nueva noticia, aparece el formulario para añadir una nueva noticia. Para añadir una nueva noticia, al añadir una nueva noticia, se puede subir una imagen sobre esa propia noticia al propio servidor. Por ejemplo, vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo esta, le damos a subir, nos avisará de que se ha subido correctamente, y ahora ya se puede rellenar todos los campos para publicar una nueva noticia. Por ejemplo, título, noticia de prueba de tutorial, el contenido, vamos a poner noticia de prueba, y si se acuerdan, como se ha subido una imagen, pues hay que poner la etiqueta de img para que se muestre la imagen. Es decir, que es .img barra noticias, que es donde se encuentra, donde se ha subido al servidor, el nombre de la noticia, y la extensión. También se puede, se tiene que poner la saga a la que pertenece la noticia, por ejemplo, la mosa que pertenece a Pokémon, se le da a publicar, y se avisará de que la noticia se ha publicado correctamente. Ahora, para comprobar que se ha publicado, solo hay que ir a publicación y a listado, y se pueden ver las noticias que se ha publicado ese usuario, en este caso, esa aura. Es una de las medidas de seguridad que se ha puesto, así solo el usuario que ha publicado la noticia, puede administrarla. Eso sí, el administrador puede editar, no solo las suyas, sino puede editar las noticias, todas las noticias que se han publicado en la aplicación web. Si ahora se filtra por saga, es decir, por ejemplo, Animal Crossing, sale un mensaje comunicando de que no se ha publicado la única noticia de esa saga, pero si por ejemplo se filtra por Pokémon, aparece la nueva que ya se han publicado, y las anteriores que se han publicado. Si ahora le damos, se le da a editar, se puede, se puede, aparece un, el formulario, en donde se puede editar toda la noticia, el título, el contenido, e incluso la saga a la que pertenece. Se va a, se va a proceder a cambiar la saga, y poner que pertenece a la saga de Animal Crossing, se actualiza, sale un mensaje de que se ha actualizado correctamente, y si ahora se busca por Animal Crossing, pues aparecerá la noticia que se ha publicado. Ahora, para terminar con las funciones del colaborador, se procede a probar la noticia que se acaba de crear. Se va a publicación, listado, Animal Crossing, se le da a editar, y eliminar. Se informa de que se ha eliminado correctamente, y ahora para comprobar que la noticia se ha eliminado correctamente de la aplicación web, se va al listado, y se filtra por Animal Crossing, ya no aparecerá la noticia. Con esto acaba la demostración de las funciones del colaborador. Se recuerda que puede hacer las mismas funciones que las dos anteriores, el Internet User y el usuario registrado. En el próximo videotutorial se mostrarán las funciones del administrador. Un saludo y hasta la próxima.